Y fueron 11 los restos óseos y un esqueleto los encontrados en los diferentes rastreos realizados en pasados días. Así lo informó Jorge González Nicolás, fiscal de la zona norte. Dijo que por el momento los restos se encuentran en las oficinas del servicio médico forense para analizar y determinar si pertenecen a una mujer, a un hombre y posteriormente poder determinar a quiénes son las identidades después de estos restos. Debe recordar que dichas acciones iniciaron el pasado domingo con la participación de 370 personas en el Valle de Juárez y áreas circunvecinas para posteriormente implementar operativos de búsqueda en el umbral del milenio y caminos de terracería cercanos a Electrolux que dicen son muy peligrosos estos caminos según lo que comentan incluso gente que trabaja en esa planta dicen es peligroso llegar ahí. Es lo ideal llegar en los camiones estos especiales de traslado de personal porque de otra manera sí se corre mucho riesgo. Vamos a los detalles. Se encontraron algunos restos óseos y se encontró un esqueleto completo. Se está ahorita en el servicio médico forense y están tratando los genetistas para establecer si corresponde a alguna de las personas, hombres o mujeres que estén reportados como desaparecidos en la Fiscalía del Estado. En relación al esqueleto, ¿dónde fue localizado? ¿En Electrolux o...? No, el esqueleto fue localizado durante el primer recorrido que se hizo el domingo. Efectivamente, en ese primer recorrido que se hizo por allá, por cerca de, pegado a Pragedis que Guerrero, por ese rumbo, ahí se encontró casi completo este esqueleto y seguramente en los próximos días podemos ya tener ya la comunicación por parte de los servicios periciales para establecer si se trata de huesos correspondientes a mujeres. ¿Se tiene número de restos óseos localizados aparte del esqueleto, señor Fiscal? Sí, se recuperaron 11 huesos que también se está tratando de establecer si estos corresponden a una misma persona o si corresponden a personas diferentes. ¿En los tres rastreos? Así es. En el primer rastreo fue donde encontramos nada más. ¿11...? Sí, es correcto. ¿Y el esqueleto también? El esqueleto también. Fue en el primer rastreo que se hizo el pasado domingo. ¿En el Valle? Sí, señor, en el Valle de Juárez.